Y esta canción es un homenaje a mi chiacón querido y a sus mujeres bonitas Así, así, Luis Torres y Norrpila Heracruz Amigos, quiero contarles, paso el tiempo y no lo olvido Amigos, quiero contarles, paso el tiempo y no lo olvido Chapon, tierra de mis amores, hoy te canto con cariño Chapon, tierra de mis amores, hoy te canto con cariño Solo en ti vivo pensando, mi linda chaponerita Solo en ti vivo pensando, mi linda chaponerita Extraño sentir tus besos de esa boquita divina Extraño sentir tus besos de esa boquita divina Para que goce, Marleni Gómez Y el Mer de la Cruz El popular flaco de oro Y que me dices ahora Diana de la Cruz Y Manuel Corrés Por Lima Hoy le canto a mi pueblo A Chiapón con alegría Hoy le canto a mi pueblo A Chiapón con alegría A su fiesta en agosto Y a sus mujeres bonitas A su fiesta en agosto Y a sus mujeres bonitas Mujeres bellas y fieles Todas unas mamacitas Para que baile la princesita Alexandra Alcajima Por Lima ¿Dónde estás que no te veo? Eso, eso, ahora Chaponerita preciosa Te quiero, te amo tanto En las noches En las noches yo te sueño Me haces falta Yo te extraño Chiapón se identifica Con sus mujeres bonitas Mujeres bellas y fieles Todas unas mamacitas Salud, salud Salud, salud Lalo Rodas Y arriba, Chiapón Zapatera, zapatea, zapatea Arriba esa cervecita Ey, 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 ey ¡Gracias!